Actualmente nos encontramos muy agradecidos, ya que ha sido su gobierno, señor Cuauhtémoc Blanco, que han empezado a atender nuestras solicitudes, recibiendo apoyos en diferentes etapas para rehabilitación de los equipos de bombeo y de la subastación eléctrica de la planta de bombeo de la presa general Francisco Leiva. Reconocemos el trabajo y apoyo del gobierno estatal y federal, así como la participación de cada uno de nosotros como usuarios.